El tratamiento del presente proyecto de ley en su estación en grande y en detalle, por unanimidad. Bajo un principio de sostenibilidad, la universalidad gratuita del tratamiento de cáncer. Estamos garantizando que esos enfermos de cáncer, que tal vez no puedan ir a un centro hospitalario, pueda ir el médico a talear fundamentalmente su dolor. Pero hemos puesto 24 puntos más que hemos podido complementar a este proyecto de ley. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en la reglamentación juntamente con los profesionales. Y estamos en este momento con el diputado Franklin Rojas, diputado del MAS. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Ruth Vargas es vicepresidenta de la Asociación de Personas con Cáncer. Bienvenida. Y Rosario Calle, presidente de la Asociación de Personas con Cáncer. Por favor, ¿nos puede decir qué significa esta ley para las personas con cáncer? Buenas noches, muchísimas gracias. Pues, se ha dado un gran paso. Esto nos llena de esperanza esta ley, porque hay muchas personas que realmente necesitan de medicamentos, necesitan que nuestros hermanos bolivianos estén dentro, bueno, que tengan la gratuidad con los medicamentos, que tengan la gratuidad en tratamientos que son de muy alto costo para mucha gente. Nosotros en el hospital de clínicas, un hospital público, donde acude gente muy humilde, pues vemos que vienen totalmente mal porque no cuentan con recursos económicos, porque no tienen el acceso tampoco a la compra de medicamentos. Nosotros vemos realidades muy, muy tristes en el hospital de clínicas. Permítame, por favor, diputado Franklin Rojas, denos detalles de esta ley. Franklin Flores, más bien. Denos detalles de esta ley. Muy buenas noches. Como decía nuestra hermana, esta ley ha generado mucho consenso. Esta ley que es para salvar vidas, para prevenir muertes, y bueno, una ley ahora posible, un hecho que ahora en realidad le está a lobo en lo posible. Yo quería, bueno, resaltar el tema de la atención integral de esta ley, la atención en vigilancia epidemiológica, promoción, prevención, detección temprana, atención, tratamiento, cuidados paliativos. Estos temas han sido incorporados en el proyecto de ley por nuestras hermanas a sugerencia de las diferentes asociaciones. También en esta ley, otro de los aspectos fundamentales... Permítame, diputado, permítame, por favor, vamos con algunos detalles. Por ejemplo, una mujer en este momento que tiene cáncer de mama, va y se la atiende totalmente gratis. Pero ahí ya en la actual normativa, en la actual normativa el decreto supremo ya establece tratamientos de cáncer en algunos temas en adultos, y en niños se atiende totalmente. En temas adultos, por ejemplo, trata radioterapia para diferentes tipos de cáncer y braquiterapia para cáncer cérvico-uterino. Eso es de acuerdo al plan del Sistema Único de Salud. Entiendo yo que actualmente, progresivamente, se ha ido atendiendo esos temas. Ahora, Jimena, también quiero manifestar lo siguiente. Esta ley habla de progresividad. ¿De qué se trata progresividad? En el año 2020 estaríamos atendiendo el Estado boliviano tratamiento integral para cáncer cérvico-uterino, mama y próstata. El 2021, tratamiento integral para cáncer de tubo, digestivo, etc. 2022, así sucesivamente. Y llegaremos a una meta de concluir y atender todo absolutamente. Ahora, en cuanto a los niños, pediátrico, consultas, estudios, diagnósticos, quimioterapia y cirugía, absolutamente cubiertos. Creo yo ahora el Estado boliviano está en la absoluta capacidad de poder cubrir este derecho, este derecho del boliviano, de la boliviana, que tiene un derecho integral a la salud. Permítame, ¿qué pasa con los médicos especialistas en cáncer? Porque le voy a dar un ejemplo, en el Hospital Oncológico de Santa Cruz hay solamente un médico, no había el cirujano oncólogo. ¿Van a estar los ítems? ¿Desde cuándo? No, los ítems ya estamos ya disponiendo. La ley del Sistema Único de Salud, que obviamente uno de sus principios establece, es el generar recursos humanos. El Estado boliviano ha generado casi 8.000 ítems. Estos ítems van a ser cubiertos para especialistas, para curar el cáncer. Pero no solamente, Jimena, eso. También el Estado boliviano, ¿no? Ha creado diferentes institutos. El Instituto de Medicina Nuclear, por ejemplo. Tres institutos en Bolivia, en El Alto, en Santa Cruz y en la Ciudad de La Paz. Los tres institutos tienen ya 40 por instituto ya becados al exterior, que volverán los especialistas y operarán esa máquina. Entiendo, según el informe de la VEN, la última inspección que hicimos, el primer paciente es atender en octubre. Ya estamos casi en 82% de avance de infraestructura. Entonces, hemos ido trabajando. Nosotros como Estado estamos en la obligación. Ya, creo yo, estamos en tiempos diferentes, tiempos de cambio, tiempos donde el Estado boliviano no tiene la posibilidad de cubrir recursos humanos, infraestructura, equipamiento, ¿no? Para cubrir el derecho que tiene un boliviano. Diputado, solamente en Santa Cruz hay acelerador lineal. ¿Cuándo habrá en La Paz? ¿Cuándo habrá en Cochabamba? Aceleradores lineales. Fíjese, en estos nuevos, yo el día, la anterior semana, yo fui a visitar el Instituto de Medicina Nuclear del Alto. Estaban llegando dos aceleradores lineales. Cada instituto que se va a cumplir, lo que mencionaba, van a tener dos cada una. Ahora, en La Paz, el Hospital del Sur, también con dos aceleradores lineales, hospital de tercer nivel. Tarija, otro de los hospitales de cuarto nivel. Específicamente el tema oncológico para tratar. También tendrán todos los equipos que requiere y amerita en estos tiempos. Hermana Jimena, a nosotros nos conmueve bastante. Nosotros teníamos, por ejemplo, los datos del ministerio. Son 19.310 casos nuevos de cáncer en la gestión actual. 67% mujeres, 33% hombres. Mujeres más frecuentes, cánceres más frecuentes. 22% cuello uterino. 17%, por cierto, cáncer de mama. 8% cáncer de piel y otros. En hombres más frecuentes, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de estómago. Permítame, por favor, diputado. Cáncer infantil. Cada año se registra, Jimena, 150 casos nuevos de cáncer. Y creo yo, estamos en la absoluta capacidad como gobierno, como Estado, de poder cubrir estos temas tan complicados. Vamos a permitir que hablen, por favor, también las invitadas, la señora Ruth Vargas y la señora Celia Mendoza. Señora Ruth Vargas, para un hombre que esté con cáncer de próstata en este momento, ¿en qué le beneficia esta ley? ¿Qué debe hacer para tener la gratuidad? Estamos sin audio de la señora Ruth Vargas. Señora Celia Mendoza, ¿usted nos puede explicar, por favor? Buenas noches. Soy Rosario Calle. Rosario. Buenas noches, sí. En este momento, ningún paciente con cáncer está recibiendo los medicamentos. Sí tenemos la radioterapia, que todos los bolivianos están recibiendo de forma gratuita. Y también las pacientes que tienen cáncer cervicuterino, después de recibir la radioterapia, pues continúan con la braquiterapia. Estos dos tratamientos están siendo atendidos gratuitamente. Ya con esta ley se va a implementar lo que es cáncer cervicuterino, próstata y mama, pues después de que se apruebe y esté en vigencia, también nuestros hermanos y hermanas van a recibir los medicamentos. Porque en este momento la mayor preocupación de muchos hermanos es el tener los recursos económicos para los medicamentos de quimioterapia. Señora Ruth Vargas, si ya tenemos su audio, por favor. Señora Ruth, cuando hablamos de medicamentos, denos nombre de algún medicamento y el valor, por favor, para que la gente pueda asociar cuánto cuesta ahorita comprar un medicamento y lo que lo van a tener gratis. Bueno, el cáncer de cervicuterino gasta alrededor de mil bolivianos, y es en cada sesión. En cada sesión se gastan mil bolivianos. Entonces ahora con la ley que se está yendo con la gratuidad y que se está implementando el SUS, eso va a ser gratis, el medicamento en cáncer de cervicuterino, en quimioterapia, sadoterapia, braquiterapia también. Eso es lo que se ha hablado en el consenso que hemos hablado en las mesas técnicas. ¿Y desde cuándo será gratis? Una vez que llegue el deseglamento, se trabaje, yo creo que eso va a tardar medio año más. Diputado, ¿desde cuándo será este tema de los medicamentos gratis? Para que la población lo tenga claro, por favor. Bueno, la ley del sistema único de salud ya ha implementado esos aspectos, ¿verdad? Ahora también en esta ley, en un artículo específico, hemos incorporado juntamente con nuestras hermanas, cómo garantizar la aplicación de esta ley a nivel económico. Los diferentes servicios serán cubiertos permanentemente, es un concepto que hemos incorporado con nuestras hermanas, un término, por el gobierno central del Estado, Tesoro General de la Nación, a las entidades territoriales autónomas como departamentales y municipales, en el marco del sistema único de salud. Esta ley, creo yo, absorbe las diferentes políticas que ha ido implementando nuestro gobierno, a través de diferentes decretos supremos para niños, por ejemplo, otra normativa para atender a nuestras hermanas adultos en temas de enfermas con cáncer, también incorpora esta ley. Y creo yo, ¿no? Esta ley garantiza a todo boliviano, a toda boliviana, de ejercer ese su derecho, derecho a la salud, derecho universal, gratuito, con calidez, con calidad, etc., como establece los principios en nuestra comunidad. Usted nos hablaba de los aceleradores lineales. ¿Cuándo se van a poder utilizar esos aceleradores lineales de los que nos estaba hablando, por favor? Bueno, hermana Jimena, el Hospital del Sur en La Paz, ya a punto de concluirse. Si concluye ese uso, se hace uso. El Instituto de Medicina Nuclear del Alto, ya llegando a sus aceleradores hace una semana. En octubre se atiende el primer paciente, según el informe de nuestra hermana Hortensia Jiménez. No solamente eso, yo lo puedo enumerar, por ejemplo, el Instituto Ocológico del Oriente Boliviano, Santa Cruz, ya se ha erogado presupuestos, se ha aprobado en la Cámara de Diputados, senadores promulgados por el presidente para comprar aceleradores, equipos para atender y fortalecer, además con ítems de hospital. Y así sucesivamente estamos trabajando en los diferentes departamentos, no solamente en el eje central, en Toitas, en el Pando, Trinidad, Codija. Creo yo, estructuralmente, como gobierno... ¿Trinidad tendrá un acelerador lineal? Tenemos, confriendo ya, un equipo exclusivamente para tratar enfermos con cáncer, en todos los departamentos. Perfecto. Le agradezco mucho a los tres por haber estado esta noche en No Mentiras. Son buenas noticias para el país. Esperamos que se aprueben en el Senado y que de una vez los enfermos con cáncer del país tengan ya la gratuidad en los medicamentos. Tengan ustedes buenas noches. Gracias. Primero, muchas gracias. Muchas gracias.